Música ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos a este boletín informativo a través del canal Teledisque. Bueno, en estos momentos se está desarrollando una mesa participativa por parte de la Secretaría de Salud Municipal de la Alcaldía de Arjona. Esto se está realizando con el objetivo de estar tomando ideas de lo que va a ser el plan de desarrollo. Hay un representante de cada gremio de la comunidad para estar participando acá en esta actividad. Dialogamos con el doctor Ronald Tinoco, Secretario de Salud Municipal, y nos dijo lo siguiente sobre este acto. Luis, la verdad es que para nosotros es muy placentero que haya tenido acogida estas mesas participativas con el ánimo de poder proporcionar los insumos necesarios para poder elaborar el plan de desarrollo de nuestro alcalde. Estamos en esta tarea y bueno, hoy en día le tocó a Salud, mañana le tocará a Educación, Planeación, en fin. Cada una de las dependencias tendrá que hacer su propia mesa participativa. ¿Quiénes participan en esta actividad? Bueno, en esto se tiene que ser pluralista y participativo porque deben estar todas las entidades, la eduría ciudadana, las EPS, las empresas de servicio de salud, el sector comerciante, en fin. Una cantidad de personalidades que son de carácter vinculante para poder hacer esta mesa lo más plural posible. ¿Posteriormente, después de estas mesas participativas, qué viene? No, casualmente, como bien lo había dicho yo al principio, a partir de ello entonces se construyen, digamos, las diferentes solicitudes y propuestas que tienen las comunidades y se lleva al seno del plan de desarrollo para poder hacer un plan de desarrollo acorde a la realidad de nuestro municipio. No, no que sean lo que siempre se ha hecho ahí un documento de letra muerta. Bueno, vemos que hay representantes de cada gremio del municipio de Arjona. ¿Y en qué se beneficia la comunidad con esto, Rona? Obviamente, cuando tú tienes el concurso de toda la comunidad, las propuestas que te pasan sirven de mejor insumo para poder impactar positivamente a la mayoría de la población. Ahí está el doctor Ronald Tinoco, que es el secretario de Salud Municipal, dialogando con nosotros precisamente sobre esta actividad, estas mesas participativas, donde se le da el espacio a todas las comunidades para que participen en las ideas del plan de desarrollo. Con la cámara de Andrés Llerena, hubo un informe de Luis Torres Pájaro. ¡Gracias!